Y dice Estoy en evidencia Engañar tiene su ciencia Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Ni la tapa maravilla Malo si sí Malo si no Ni pregunte Ya no soy yo Fuera de mí Es que me tienes Que si vengo Que no voy Que si estoy Que me pierdo Que si vengo Que no voy Que si estoy Que me vengo Lo siento en tus manos Tus caricias me han robado Me vuelo en tu boca Esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame Que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara Le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Y no estaba Y no estaba Y no estaba Maravilla Malo si sí Malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí Que si vengo 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 Que no doy Que si estoy Que me vengo Gracias a todas Y a todos Por escucharnos Gracias a todas Y a todos Por escucharnos Malo si sí Malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí Es que me tienes Que si vengo Que no voy Que si estoy Que me pierdo Que si vengo Que no doy Que si estoy Que me vengo Te dije No más Y te cagaste De risa Te dije No más Y te cagaste De risa Te dije No más Y te cagaste De risa Que se vengo Ha ha haN Ha 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 Música Dentro, muy dentro, como un implante, incrustado en mi interior, en mi cerebro, lupo implacable. Mi voluntad destruyó, poquito a poco, tú te instalaste, eres huésped o invaso. Mi diña en mis días es fatal, melancolidad. Música Eres el hacha que astilló toda mi vida. Música Cruel y despiadado me has humillado y sin embargo aquí estoy, aunque me ultrajes, aunque me uses, siempre a tu disposición. Se acabó, he llegado al límite de mi ciega devoción. Mi diña en mis días es fatal, melancolidad. Música Eres el hacha que astilló toda mi vida. Música Quiero desintoxicarme, cortar esta dependencia, antes que sea tarde. Música Música Mi diña en mis días es fatal, melancolidad. Música Eres el hacha que astilló toda mi vida. Música Premeditada y divina. Música Música Mi diña en mis días es fatal, melancolidad. Música Música Mi diña en mis días es fatal, melancolidad. Música 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 Y es que fueron, fueron tus abrazos, que como sablazos me hicieron pedazos. Música Afiladas fueron tus miradas, quedé destrozada y en llanto inundada. Música Roja y loca, la flama de tu boca, me quemó y apagarme me toca. Música Empiezo una nueva vida, un rompecabezas que tendré que armar. Música Bien lejos, lejos, lejos de su influjo, de esa cruel fragancia que invadió mi ser. Música Música Terminando tristeza en mi cabeza, tu bajeza me tomó por sorpresa. Música Para lastimar, tienes mucha destreza. Música 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 Con el mono de la moto de la nueve que tenía y le ponían serenata, sí señora. Y dice... Ya estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la tapa maravilla. Malo si sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo que no voy, que si estoy que me pierdo. Que si vengo que no doy, que si estoy que me pierdo. Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado. No vuelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que nos deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la tapa maravilla. Malo si sí, malo si no, ni preguntes. Malo si sí, malo si sí, malo si sí, malo si no, ni la tapa maravilla. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo que no voy, que si estoy que me pierdo. Que si vengo que no doy, que si estoy que me pierdo. Gracias a todas y a todos por escucharnos 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 Te dije no más y te cagaste la risa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cruel y despiadado me has humillado Y sin embargo aquí estoy Aunque me ultrajes, aunque me uses Siempre a tu disposición Se acabó He llegado al límite De mi ciega devoción Diñas, vicios, en fatal melancolía Eres el hacha que astilló toda mi vida Premeditada y divina Quiero desintoxicarme Portar esta dependencia Antes que sea tal vez Diné mis días, en fatal melancolía Eres el hacha que astilló toda mi vida Premeditada y divina Diné mis días, en fatal melancolía 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 Y es que fueron, fueron tus abrazos Que como sablazos me hicieron pedazos Afiladas fueron tus miradas Quedé destrozada y en llanto inundada Roja y loca, la flama de tu boca Me quemó y apagarme me toca Empiezo una nueva vida Un rompecabezas que tendré que armar Bien lejos, lejos de su influjo De esa cruel fragancia que invadió mi ser De la maleza surgieron tus promesas Terminando tristeza en mi cabeza Tu bajeza me tomó por sorpresa Para lastimar tienes mucha destreza Que delicia fueron tus caricias Mala noticia, eran pura malicia Empiezo una nueva vida Un rompecabezas que tendré que armar Bien lejos, bien lejos de su influjo De esa extravagancia Que de esa extravagancia Que de esa extravagancia Ya no quiero ir hacia usted corriendo Ya no quiero más gritar su nombre Bien lejos, lejos de su influjo De la casi muerte Que fue su querer Empiezo No llego para mi casa Una mujer para cunatana Porque pueden pensar Que estoy loco, 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 loco Anoche te vi Había otro que te chequeaba Montaste su moto Te brindo chicleta, mi galleta Prendió su botoneta Y te machaste con el mono Tachina, el oberón y la chaqueta La, 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 la Por eso tú eres Carucha, metechera Abeja, pegaja Tulera, guarucha Y con el mono de la moto de las nueve que tenía le ponía serenata No llevo para mi casa una mujer para con Adana Porque pueden pensar que estoy loca de la cala cala Anoche te vi, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindó chicleta a mi galleta Prendí su motoneta y te marchaste con el mono del gine, el oberón y la chaqueta La, 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 la Por eso tú eres de arucha, de techera, abeja, belgaja, pulera, guaricha, carosa, morronga Parisea, corsovia, baracunata, cucharadí, baracunata, baracunata, nam Con el mono de la moto de las nueve que tenía le ponía serenata Si señora Si señora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No llego para mi casa una mujer para Cunatana, porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicleta, mi galleta. Prendió su motoneta y te machaste con el mono, te enchina el oberol y la chaqueta. La 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 la. Por eso tú eres carucha, metechera, abeja, pegaja, tulera, cuarucha, balacunata. Cucharad a mí, balacunata, balacunata, nam. Y con el mono de la moto de la nueve que tenía le ponía serenata. No llevo para mi casa una mujer para Cunatana, porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. La 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 la. Por eso tú eres carucha, metechera, abeja, belgaja, pulera, cuaricha, calosa, morronga, parisea, corsovia, balacunata. Cucharad a mí, balacunata, balacunata, nam. Con el mono de la moto de la nueve que tenía le ponía serenata. Sí, señora